Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Orderi y Catalina Jeffes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Ládralo, un programa número 95. Ay, no, perdón. Este es el programa, no, es que aquí hay una cosa con la que me estoy dando unos guarapasos. Cada que me doy la mano me doy guarapasos con eso. Este es nuestro programa número 95. Mi nombre es Juliana Ríos Orderi. Ya casi soy ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y soy la directora de esta entidad de Raya y de este programa. Mi nombre es Catalina Jeffes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Y hoy tenemos una invitada muy especial que conoce mucho de un tema que para todos los defensores de animales debería ser una prioridad. Y para todos los que finalmente queremos nuestros animales y los tenemos, que estamos viviendo con ellos y convivimos con ellos día a día, es un tema muy importante que es el tema de salud pública y todas esas enfermedades que como humanos compartimos con los otros animales y viceversa. No solamente pues que de un lado para el otro, ni el otro, ni el hombre con hombre, mujer con mujer, sino que es una cosa recíproca, bilateral, que es de transmisión de enfermedades que pueden ser muy peligrosas para nuestra salud y para la de nuestros animales. Ella se llama Erika Tatiana Loaiza. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a Ladralo. Hola Juliana, hola Catalina, muchas gracias por la invitación. Bueno, Erika es médica veterinaria, mágister en epidemiología y tiene también un doctorado en epidemiología y hoy nos va a estar acompañando para hablar sobre este tema tan importante de las enfermedades que compartimos con los perros y gatos. Recuerden que pueden llamarnos al 440-5135, es que ya llevaba mucho tiempo sin decirlo, 440-5135. Hola Ciberoyentes, David Cardona en el Máster, recuerden que pueden llamar, darnos un saludito, opinar, 440-5135, la futura biomédica o catala veterinaria. ¿Es cierto? Entonces, para que vengan y le den un saludito, por favor. Para que vengan y nos den un saludito. Para que llamen, para que llame. Para que vengan y llamen, ¿listo? Otra cosa, si nos escuchan con eco, si nos escuchan doble, no somos nosotros, es un navegador. Por favor, actualice con F5 o denle clic en el botón de play. ¿Listo? Y por favor visiten el sitio, recuerden que todos los programas de Ladralo están en el sitio de Ladralo y también están en radio.itm.edu.co para que conozcan todos los programas y los demás directores y todas las propuestas que tiene ITM Radio. Así es. También en nuestra página web pueden encontrar los programas anteriores a este, pueden ahí, algunos de los últimos están con un video para que nos conozcan, ahí lo vamos a subir mañana. Y también nos pueden escribir a través de nuestro Facebook y Twitter como Corporación Raya. Erika, antes de empezar, vamos con la noticia de la semana. Ahí va, otra vez me dio, otra vez me dio. Es mi micrófono el culpable. Ahí va, esta es la noticia de la semana. Pero no, no, no pudimos, pero bueno, la noticia de la semana es que el primero de septiembre inició de nuevo la temporada de delfines en Japón, en Taiji, en la cueva, que es una película, no una película, un documental que les recomiendo a todo el mundo ver, La Cueva, que ganó un Oscar, sobre cómo se realiza todo el proceso de matanza de los delfines que va desde septiembre hasta marzo del siguiente año. Son seis meses de temporada de casa todos los días, excepto algún feriado o algún festivo allá. Salen, buscan manadas de delfines, las acechan, las perturban, las confunden, hasta que logran... ¿Las obligan a entrar allá? Hasta que logran llevarlas a la cueva, que es como una especie de bahía. En esa bahía, ya con los animales asustados, familias enteras, bebés delfines, mamás desesperadas por salvar sus hijos, ellos transmiten todos los días lo que pasa allá, los pueden encontrar como The Cove, o como... sí, así los pueden encontrar. The Cove en Facebook, en todas partes están mostrando cada día lo que pasa después de que logran meter a esos animales a la cueva. Algunos son masacrados delante de sus familias viendo cómo los matan para comérselos y otros, que son los que valen, los que realmente dan el dinero, se van para delfinarios, espectáculos con delfines, acuarios y todo eso, hacer presentaciones ridículas por un poquito de pescado para no morirse de hambre, para que la gente vaya y los mire a ser payasadas. Entonces, cuando usted asista a un sitio que tiene delfines, recuerde que un montón de delfines se murieron para que eso pasara, que familias enteras fueron destruidas y que esto va a seguir pasando todos los días. De aquí a marzo van a matar delfines en la cueva. Entonces, cuando uno consume un servicio o un producto en el que hay animales involucrados, uno siempre debe ser consciente de qué pasó antes de que el animal llegara allá, porque no llegó voluntariamente y no se toman probablemente fotos con usted, selfies voluntariamente. Entonces, sí, muy bonito, muy bacano tener la interacción con el animal, pero piense usted a quién le está entregando el dinero y qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Ahora sí, después de la noticia de la semana, vamos a hablar con Erika. Lo primero que le vamos a preguntar a Erika, a Erika, ¿cuáles son sus pasatiempos primero? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Mis pasatiempos. Bueno, pues realmente yo tengo muy poquito tiempo libre. Sí, porque es una persona muy ocupada. Sí, pero a mí lo que más me gusta realmente es estar con mis perros. Tengo tres perros y ellos son lo que yo más quiero. Entonces, yo disfruto mucho estar con ellos, salir con ellos a pasear. También me gusta mucho ir a cine. ¿Cuál fue la última película? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última película que teniste? ¿Dunker qué? ¿Buena la de la guerra? ¿Sabes qué? No me pareció tan buena. Pues, digamos que es muy estresante por todo lo que involucra, pues, pero igual la vi. Pues sí, es entretenida, pero no me pareció tan buena. Tenemos una estadística para usted que es investigadora. Digamos que el 97% de las personas cuestionadas con esa pregunta no sabe responderla. No saben cuál fue la última película que... Es que, no, es que está la vi la semana pasada, entonces todavía me acuerdo. Mucho tiempo, yo no sé cuál era. Sí, no es porque mi nombre es Cano. Nos la vimos viniendo de Carmen de atrás, pero yo creo que de ahí ya no me he visto más bien. De ahí para atrás, pues, yo no me acuerdo. Agradecimientos a Gretel Álvarez por las piezas gráficas de cada programa, a Pilar Sepúlveda por la realización, a Carlos Pérez y José Julián Villa por la música de Andrés Camilo, iba a decir Felipe, Andrés Camilo Cuentes por las cortinillas de nuestro programa. Ahora sí, Erika, empecemos como a hablar en materia. ¿Hablar en materia? Hablar de la materia. No. Bueno, hablemos del tema. Entra en materia. Entra en materia. Entra en materia, que nos atañe. Muy general, ¿qué es la salud pública? ¿Qué quiere decir ese concepto de salud pública? Bueno, pues, la salud pública se puede decir que es una ciencia multidisciplinaria que tiene como objetivo mejorar la salud y controlar y prevenir y, por qué no, en algunos casos erradicar enfermedades. Como les digo, es multidisciplinaria, entonces utiliza conocimientos de otras ramas como las ciencias biológicas, las ciencias conductuales, sanitarias, sociales y, por tanto, los médicos veterinarios estamos, pues, tenemos un papel supremamente importante en la salud pública porque nuestro quehacer es directamente con los animales y los animales cada vez están más en contacto con los seres humanos, entonces, protegiendo la salud de los animales, estamos protegiendo la salud de los seres humanos. Pero entonces, estas enfermedades que estudia, que les busca curas y todo esto, la salud pública, son enfermedades que tienen alguna particularidad y son enfermedades que solo está, o sea, esta disciplina está únicamente dirigida a evitar enfermedades en seres humanos o los animales están incluidos como tal por su bienestar y no solo porque transmiten a los seres humanos. Sí, ambas respuestas son sí, hay enfermedades que son prioritarias en salud pública, para los humanos, no todas son infecciosas, hay muchas enfermedades que son crónicas, que tienen que ver, pues, con, o más bien que están en programas de prevención o de control en la salud pública. Y los animales, pues, también hay una rama de salud pública, que es la salud pública veterinaria, que esta trata de mejorar la salud en los animales y mejorar en ellos también, o sea, hacer control y erradicación de algunas enfermedades, porque no todas las enfermedades igual se pueden erradicar, solamente algunas dependiendo de las características, pues, que estas tengan. Y ambos se, ambos tienen relación, ambos, ambos aspectos, pues, de la salud pública en las enfermedades que son comunes a ambas especies, que son las enfermedades zoonóticas, pero no todas las enfermedades zoonóticas son de interés de salud pública, solamente algunas. Vea, yo hubiera pensado que todas. Yo hubiera pensado que todas las enfermedades zoonóticas. No, de hecho, solamente la rabia, la rabia, pues, urbana, que es la transmitida por perro y gato, y la leptospirosis, son enfermedades de notificación obligatoria y son de interés en salud pública. Las otras enfermedades zoonóticas no son de notificación obligatoria, entonces, una persona, pues, que tenga una bruselosis no se tiene que notificar. Se hace tratamiento, pero no hay notificación ante el Instituto Nacional de Salud. Bueno, contemos, entonces, vos decías que uno de los participantes en esa área de la salud pública es el médico veterinario. Sí. ¿Cuáles son como esos campos específicos donde un médico veterinario, o cuál es el papel que un médico veterinario puede tener dentro de ese gran concepto de salud pública? Bueno, pues, los médicos veterinarios tenemos contacto con pequeños animales, con animales de granja, con animales silvestres, ¿cierto? El papel del médico veterinario en la salud pública, entonces, sería cuidar la salud de los animales, desde todos los programas de vacunación, de desparasitación, no solamente, pues, para evitar que ellos no transmitan enfermedades, sino para que ellos tengan una mejor producción, porque también mediante los productos de los animales, pues, de los productos, la leche, la carne, los huevos, se pueden transmitir enfermedades a las personas. Por ejemplo, la tuberculosis, la bruselosis, la salmonelosis, pues, por el huevo, y los animales de fauna silvestre, que cada vez tienen más auge, pues, no se pueden tener como mascotas, porque por ley está prohibido, pero muchas personas que tienen contacto con fauna silvestre, si tienen un riesgo más elevado de tener enfermedades que, incluso, aún no se conocen todas las enfermedades que se pueden transmitir por causa de estos animales. Entonces, el papel del médico veterinario aquí, sería mantener a los animales con todos sus programas sanitarios al día. Sí, sea con la especie que él trabaje. Cuando uno trabaja, o uno no, porque yo no trabajo con mascotas ya, pero los veterinarios que trabajan con pequeños animales, tienen un papel muy importante, y es la educación a los propietarios. Y la educación a ellos mismos también, porque es que en algunos casos uno encuentra desconocimiento de los mismos profesionales de todas las enfermedades que puedan transmitir los animales, tanto a los seres humanos o entre ellos mismos. Y, obviamente, pues, también estar muy pendientes de los albergues y de los criaderos, ¿cierto? Y lo mismo los animales, pues, los veterinarios que trabajan en granja con animales de producción. Esos animales también tienen un papel, pues, muy importante en la transmisión de enfermedades. Y ellos sí tienen enfermedades, o sea, ellos tienen, no. El ICA tiene algunas enfermedades que son de importancia, pues, en salud pública a nivel nacional. Y estas enfermedades sí son de notificación obligatoria, pero para los animales. En las mascotas no hay ni una sola enfermedad que sea de notificación obligatoria, diferente de la rabia. En cambio, en los animales de producción sí, en las vacas entonces está la brusela, está la tuberculosis, está, bueno, no, brusela y tuberculosis. Y, bueno, rabia, bovina también. En los caballos están la encefalitis equina venezolana. Pero las otras enfermedades que son de notificación obligatoria no necesariamente son zoonóticas, pero son de notificación obligatoria para los animales, no para los humanos. Pero ahí sería por el riesgo, perdón, el riesgo ahí entre los mismos animales. Y por las pérdidas, y por las pérdidas económicas que producen ese tipo de enfermedades. Como lo que pasa ahora con la aftosa. Con la aftosa, que no es zoonótica, sin embargo, produce muchísimas pérdidas. Entonces, por eso es de tanto interés. Cuando ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió en Europa con la encefalitis... Cefalopatía esponjiforme. Exacto, de la vaca locas. Eso es un tema que le compete a la epidemiología. Cefalopatía esponjiforme también es de notificación obligatoria. Sí, hacen vigilancia. El ICA hace vigilancia en los mataderos, en las plantas de faenado. Toman muestras aleatoriamente de cerebro. De cerebro solamente. Sí, pero hasta el momento no se ha identificado la circulación de ceprion en el país. Menos mal. Sí, hasta el momento, pues igual. Hasta el momento. Bueno, ahora entonces profundicemos. Ya sabemos que tiene su papel en animales de granja. Otro pues como en animales domésticos, pues los que están directamente relacionados con nosotros, que son perros y gatos. Entonces, empecemos por los gatos. Nos contemos un poquito cuáles son esas enfermedades de gatos que pueden tener esa transmisión y que son de interés en la salud pública. Bueno, la principal enfermedad que pueden transmitir los gatos es la toxoplasmosis, ¿cierto? Y de vez así el gato ha sido inculpado en algunos casos sin razón, porque realmente cuando uno lee y analiza estudios para identificar factores asociados con toxoplasmosis en mujeres embarazadas, que es normalmente donde se estudia, porque son las que tienen un mayor riesgo por todas las secuelas que pueden tener en los bebés y en ellas igual, entonces encuentra que pueden haber otros más importantes que no sea la tendencia del gato, sino el consumo, por ejemplo, de verduras mal lavadas, de carne mal cocida, ¿cierto? Pero definitivamente el gato elimina toxoplasma gondii. Entonces, esa es la primera y la más importante en gatos. ¿Qué se puede hacer para evitar que una persona tenga contacto con este parásito? Porque es un parásito. Es no tener contacto con la materia fecal. Entonces, cuando uno está limpiando la cajita de arena del gato, la debe limpiar metiendo la mano en una bolsita y luego lavarse las manos. Se acabó el riesgo. No hay ningún otro riesgo. Porque no se te transmite si el gato te lame o no se te transmite si el gato te muerde, ni si el gato duerme con vos, ni si te caen pelos a la boca, que mucha gente dice eso. Esa enfermedad del pelo del gato. Me cayó un pelo, me cayó un pelo, estoy contagiado. La famosa enfermedad del pelo del gato, no, eso no es verdad. Hay otra enfermedad que es importante para los gatos, que es la bordetela. Esta enfermedad se transmite por el arañazo del gato. No todos los gatos la tienen. Porque si no, entonces todos los médicos veterinarios arañados por el gato estarían... A mostrarles la imagen del último arañazo de... Estarían enfermos. Estarían enfermos por acá, vea. Entonces... Estarían enfermos pero mal. Entonces la bartonella también puede... Pues es una enfermedad importante. Esta... Bueno, pero igual, como les digo, no todos los gaticos la tienen. Hay otra enfermedad que es la Yersinia pestis, pero esta enfermedad la transmite realmente es la pulga del gato. Pero es que la pulga es un vector elmerriondo. Sí. Porque recuerden la peste negra por allá, cosa. La Yersinia pestis efectivamente produce la peste. ¿Ah, sí? Sí. Vio. Entonces... De ahí viene su nombre. Exactamente. Es importante, pues, por eso. Los gatos son asintomáticos, pero se transmite... Se transmite la... La pulga. No, se transmite esta bacteria por medio de la mordedura, pues, de la pulga. Y obviamente, pues, está la rabia, que la rabia sí es la enfermedad más importante que se vigila acá en el país y en muchísimas partes del mundo. Pero nosotros no tenemos casos de rabia urbana, gracias a Dios. Bueno, a Dios y a la Secretaría de Salud por las muy buenas campañas de vacunación que hacen, porque son muy efectivas, más o menos desde los años 80, desde la primera etapa de los años 80. No hay casos acá, en Medellín. En Antioquia ha habido casos, en Colombia hay casos, hay zonas donde la rabia se presenta esporádicamente, porque normalmente se presenta en forma de brote, pero es importante mantener siempre a los gatos vacunados. Esas son como las enfermedades principales que uno puede encontrar en los gatos. Pero todo tiene manejo. Entonces, si yo tengo al gato vacunado, al gato no le va a dar rabia. Si yo tengo un gato que el gatico come concentrado, que no lo dejo salir a la calle, ¿cierto? Entonces, todo esto, todas las enfermedades que los animales nos transmiten a nosotros, es por culpa de nosotros. No es por culpa de los animales, porque todo se controla con un buen manejo. Bueno, y hablando de los perros. Bueno, los perritos, pues ellos también tienen rabia. Sí, tienen rabia como los gatos, porque la rabia urbana se transmite por mordedura o por arañazo, pues, del gato. O por mordedura de perro, solo se transmite por mordedura. No se transmite de ninguna otra manera, porque la rabia se transmite por la saliva, ¿cierto? Pero también se controla vacunando. Hay otra enfermedad importante en los perros que se ha empezado a atender más, pues, que se le ha hecho más énfasis en los últimos años. Y es la brucelosis por brucelacanis. Entonces, esta enfermedad, pues, se presenta más en humanos, no, se puede presentar en todos los caninos, pero es una enfermedad que se transmite de manera, pues, por transmisión sexual. Entonces, por el coito de estos perritos. Entonces, es una enfermedad que se presenta mucho más en criaderos. O si yo tengo un perro y mi perro, entonces lo estoy prestando para que vaya y monte. Exactamente. Entonces, esos perros van a tener muchísimo más riesgo, porque es una enfermedad que se transmite de esa manera. ¿Qué le pasa a un humano si le da brucelosis? Pues, no se va a morir, pero se puede enfermar, le pueden dar fiebres intermitentes y normalmente le dan problemas por brucela canis, porque hay varios tipos de brucela. Y brucela canis es la del perro. Entonces, estos perritos, estos humanos, perdón, les pueden dar problemas osteoarticulares. Ahí sí hay una cosa, no hay vacuna para brucela canis. El tratamiento normalmente no funciona, porque no funciona, el animal puede quedar portador. Entonces, un animal portador es un animal que vos lo ves sano, porque no tiene signos clínicos, pero puede estar eliminando la bacteria al medio. Entonces, ¿qué pasa ahí? El humano está tranquilo porque el perro está bien, no lo ve enfermo. Entonces, tiene contacto con las secreciones de este perro, pues con las secreciones que vienen por vida sexual. Si uno está bañando al perro o si el perro duerme con uno, entonces uno puede tener contacto con la bacteria. Pero él es megma. Sí, que es esa cosita amarilla que le sale. Que fuera amarilla, a ver, sí. Que le sale. Entonces, realmente es preocupante eso, porque los perritos no tienen, o sea, el tratamiento no funciona 100%, y lo que recomiendan los estudiosos de los casos de brucelosis es que al perro hay que eutanasiarlo, ¿cierto? Pero de ese tema hablamos más adelante. Lo mismo que leptospirosis. Leptospira también es una enfermedad bacteriana que también los perros juegan un papel importante, no solo en la transmisión, sino en la permanencia de esa bacteria en el medio, al igual que los animales de fauna silvestre, que bueno, no están preguntando por animales de fauna silvestre, pero es importantísimo porque los animales de fauna silvestre, sobre todo los primates, tienden a transmitir leptospira. Entonces, dependiendo del animal, es el tipo de leptospira que ellos pueden transmitir, pero la leptospira, si es una enfermedad que te puede matar, la leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria ante el Instituto Nacional de Salud. Entonces, si uno tiene un perro que salga positivo a la prueba de leptospirosis, que es la prueba de microaglutinación, o si hago una prueba de PCR, entonces yo debo preguntar al humano, al propietario si ha tenido signos clínicos compatibles con leptospirosis, que son signos como una gripa normal, pero una gripa fuerte, como si fuera un dengue. Sí, sí, esta persona debe ir a que le hagan exámenes en su EPS para que ya ellos notifiquen, sí. Pero esta enfermedad sí se ha presentado, o sea, en los últimos meses acá en Medellín, yo he recibido diferentes tipos de comentarios de otros veterinarios que me cuentan que han tenido perros con leptospirosis. La leptospirosis, entonces, es una enfermedad que se transmite únicamente por la orina, por contacto con orina de los animales infectados, en este caso puede ser de los perros. Los perros pueden ser asintomáticos, o pueden ser sintomáticos y morirse, dependiendo del serogrupo con el que se infecten. Entonces, serogrupo es como una especie de leptospira. La raza de leptospira. Sí, es como una raza diferente de leptospira. Ellos, la normal de los perros es la canícola, y esa normalmente no los mata. Pero la iteroemorrágica, que es la de las ratas, o la pomona, o la gripotifosa, o etc., esas sí pueden causarles a ellos la muerte. Y los signos clínicos en ellos son similares a los signos clínicos en humanos. El tratamiento también es con antibióticos, pero no siempre funciona, porque normalmente cuando al veterinario le llevan al perrito enfermo con de leptospirosis, ya el perro está muy enfermo, entonces ya tienes daño renal. Porque normalmente, o sea, ya te llega el perro ictérico. Entonces ya ahí no hay nada que hacer. Entonces el perrito hay que eutanasiarlo, pues. Pero entonces ese humano sí está muy en riesgo de estar en, pues, de tener leptospirosis. También, entonces ahí vuelve lo mismo de la eutanasia. ¿Por qué? Porque resulta que la leptospira se almacena o se, pues, vive en los tubulos renales de los caninos o de cualquier animal que sea transmisor. Entonces, allá nos llegan bien los antibióticos. Entonces, la leptospira, la leptospira no se muere cuando le hacemos tratamiento antibiótico, no se muere del todo, solamente dependiendo, pues, del serobar. Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad que se transmite súper fácil porque se transmite por orina. Yo tengo un perro que está eliminando, eliminando leptospira en orina y tengo otra cantidad de perros alrededor. Se pueden todos contagiar porque ustedes saben que los perros tienen, o sea, tienen la costumbre por su comportamiento de oler la orina de los demás perros y lamerla, ¿cierto? Entonces ellos se pueden contagiar muy fácil. Entonces, es una enfermedad que, si yo tengo un albergue, se va a disminar súper fácil. Entonces, yo puedo hacerle tratamiento a todos, pero eso no quiere decir que si ellos, o sea, que si ellos no están sintomáticos es porque están sanos, no. Ellos podrían estar eliminando la bacteria. Entonces, si yo quiero saber el estado de salud de verdad de esos animales, tendría que hacerles exámenes periódicos en orina, un examen que se llama PCR, para identificar si están eliminando o no la bacteria. Si están eliminando, pues, entonces, hacerles tratamiento, sabiendo que el tratamiento de pronto no les va a funcionar en el 100%, pues, no va a funcionar en el 100% de los casos. Entonces, en esos casos también se recomienda que el animal debe ser eutanasiado, pero vuelve lo mismo. Es un animal que vos tenés, si usted es un animal muy enfermo, ya vos te dice el veterinario, hay que eutanasiar el perro, vos decís, listo, porque es que el perrito está sufriendo. Pues, si tenés un animal que lo ves sano, vos lo ves normal, vos no vas a decir, no, yo por qué lo voy a eutanasiar si el animal no está enfermo, pero puede estar eliminando leptospira en la orina. Bueno, esas son como las principales, pero también hay otras enfermedades, hay enfermedades parasitarias que se transmiten por el contacto con las heces de esos animales. O sea, contacto directo. Yo camino por la tierra y la tierra tiene heces, tiene popó de perro, y ese perro está parasitado. Que entonces ahí estaría el toxocara, estaría el ansilostoma. Pero eso no pasa, o sea, acá en Medellín yo te podría decir que quizá no hay problema con eso. Eso está, o sea, es muchísimo más en zonas donde los perros no están nunca desparasitados y donde hay piso en tierra, ¿cierto? Entonces, dependiendo pues de las condiciones en las que vivan las personas. Y entonces, estas larvas pueden migrar por los pies de las personas que pisan esa tierra y pueden causar enfermedades en el hígado. Entonces, bueno. También estaría la escabiosis que se produce por la sarna. Pero, o sea, si yo tengo un perro que tiene sarna, que también acá, pues yo hace mucho tiempo no veo un perro con sarna, acá en Medellín. Pero en otras partes hay perros que tienen sarna. Si la sarna es por los arcópteos, es caviei. Esa sarna es zoonótica. Entonces, yo puedo contagiarme con esa sarna de ese perro. Entonces. Pero eso sí que es mucho más fácil de tratar, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es mucho. ¿Pitada? Tanto en el perro como en el humano. Sí. Erika, hablemos un poquito de esas que son de notificación. En ese proceso de diagnóstico, de que listo, yo como veterinario lo diagnostiqué, a quién me tengo, cómo me tengo que acompañar, de quién me acompaña, me acompaña un médico, me acompaña a quién, un experto en epidemiología. O sea, ¿cómo es el proceso para yo notificar y el curso que se hace para esa persona y ese animal? Pues es que, Catalina, si vos encontrás únicamente el evento en el perro o en el gato, no, depende del evento, porque si es rabia, por ejemplo, y vos, por algún motivo, cuando estás haciendo tus jornadas de esterilización, que en las zonas donde ustedes están, donde ustedes trabajan, hay muchísimo riesgo de encontrar más estas enfermedades, pues, que acá, pues, me hablo de rabia. Entonces, vos ves a un perro que tiene signos clínicos compatibles con rabia y vos lo que tenés que hacer es irte para salud, o sea, para la Secretaría de Salud, y contar el caso y ellos deben hacer vigilancia de ese animal, porque a todos los animales que son, o sea, que tengan signos clínicos compatibles con rabia, se tienen que vigilar, porque lo que se vigila es la mordedura por un animal potencialmente transmisor de rabia, entonces lo que se vigila es el accidente rábico, entonces cuando a una persona la muerde un perro, perro que sea, se hace la vigilancia, pues, de ese evento. ¿Qué pasa si me llega un perro al consultorio o si les llega un perro al consultorio de ustedes y sale positivo a leptospirosis? Entonces, ese perrito, o sea, ese evento no es de notificación en caninos, entonces ustedes ya, o sea, no hacen nada para notificarlo porque no se notifica a LICA, no se notifica a ninguna parte. Lo que ustedes deben hacer es hablar con el propietario y decirle, bueno, mira, el perro tiene leptospirosis, las medidas que se deben seguir son estas, o sea, las medidas serían tratar al perro con antibiótico, es súper sensible a antibiótico, la oxiciclina funciona muy bien, esa es la primera, pues, selección de tratamiento. Entonces, lo que se puede hacer es decirle a la persona, bueno, se le va a hacer el tratamiento, se le va a hacer una PCR en orina para saber si está eliminando la bacteria al medio, si no, se le repite el examen al mes, por ejemplo, después de que haya terminado, pues, el proceso con el antibiótico. Pero yo no hago una notificación de ese caso porque no me la van a recibir en la Secretaría de Salud porque solamente ellos van a recibir es el tratamiento, es la notificación, perdón, que se hace. Que el humano está involucrado. Ahora, si el humano empieza a tener signos clínicos compatibles con leptospirosis, como fiebre, dolor en las articulaciones, malestar, un dengue. Como las características de un dengue, entonces él ya sabe que su perrito estuvo positivo, entonces él de una se tiene que ir para la EPS para que le hagan el diagnóstico. El diagnóstico es igual, tanto para los humanos como para los animales. El diagnóstico se hace con microaglutinación. Esa microaglutinación la pueden hacer algunos laboratorios acá en Medellín, pero normalmente yo a los que me consultan les digo que los lleven al Instituto Colombiano de Medicina Tropical que queda en Sabaneta, porque allá tienen una historia muy completa de diagnóstico de leptospirosis. Y así sucesivamente con las demás enfermedades. Es que es un problema realmente que para los animales, las mismas enfermedades que se vigilan en humanos no se vigilen en ellos. Se debería acá vigilar leptospirosis. Pues es que es muy grave que hay que esperar a que él se contagie para poderlo notificar. Sí, porque si no, no te paran bolas. No te paran bolas. Y entonces, por ejemplo, si el perro está eliminando, en la primera prueba que le hicieron, en la segunda sigue eliminando, ¿qué pasa con ese perro? Esa es una pregunta muy buena y también es que no le dije algo importante y es que no necesariamente porque el perro está eliminando leptospira, o sea, va a salir positiva una prueba de PCR, porque la eliminación es intermitente. Entonces, puede ser que en el momento en que yo le tomé la muestra, no estaba eliminando y me va a salir negativo. Sí, pero eso se debe acompañar con una prueba de microaglutinación, porque la prueba de microaglutinación lo que me da son títulos de anticuerpos para cada uno de los aerogrupos. Entonces, si está titulando por encima de 1.600, de uno en 1.600, hay perros que titulan con uno en 21.000, en 51.000. Entonces, ahí uno podría pensar, este perro con esos títulos tan elevados podría estar eliminando la bacteria al medio. Entonces, no es un solo examen, deben ser ambos exámenes, exacto. Y si sale, entonces, ¿qué hacen con el perro? Ah, bueno, entonces sí, si salen, entonces uno lo que hace es hacer tratamiento, ¿cierto? Si a los dos meses, más o menos, vuelves a hacer la prueba y él sigue eliminando, quiere decir que el tratamiento no le sirvió. Entonces, ahí sí, uno tiene que tomar la decisión. O uno no, el propietario del animal tiene que tomar la decisión. Si va a dejar el perro sabiendo que está eliminando la bacteria, o si va a hacerle la eutanasia, cosa que normalmente no pasa. No pasa, porque es que la respuesta uno la tendría ahí en la pesa es, este perro está haciendo pipí y de pronto contagia a otros, de pronto. A otros perros o a uno. A otros perros o a uno. Pero está aliviado. ¿Cómo lo va a matar? Exacto. Le va a poner un pañal. Yo le voy a poner un pañal. Uno venga todo el día de aquí en adelante. Orina aquí. Pañalito mijo. Es que si uno no tiene contacto con la orina, no hay riesgo. Si uno no tiene ni los otros perros tienen, lo que se puede hacer es, o sea, aislar al perro. O que orine solo. Aislar al perro no, sino separar al perro de los demás perros, si vive con otros perros y si vive él solito, pues entonces... Que orine en el patio y lavemos el patio. Porque no orine ni en la manguita de afuera donde puede venir el otro perro. Ni yo me voy a parar en los orines tampoco, porque eso también a veces pasa cuando uno está en la casa con los perros, ¿cierto? Sí. Pues por accidente. Sí, claro. No es que uno se quiera parar. No es que uno se quiera parar. Entonces, pues es que sí es muy irresponsable de todos los puntos de vista. Pues lo que yo logro entender es que realmente tiene que estar directamente involucrado la persona para que el caso sea, pues, reportado. Pero uno como médico veterinario sí tiene la obligación de explicarlo. O sea, tener toda esta información, porque yo te lo puedo decir, muchos no la tenemos. Los casos de Bruselas y cuando uno trabaja en algún lugar donde llevan animales de criadero, también es una situación muy complicada con la Bruselas. Porque proponerle a una persona de esas o lo que hacen muchos de los creadores es, listos, esteriliza a la perra y la regala. O el macho y lo regala. Bueno, entonces es muy, es una, pero, pero sabes que creo yo, Catalina, que hace falta más estudios. Me hacen falta más estudios sobre, sobre estos temas para poder saber la ciencia cierta. Porque es que, mira, algunos autores hablan a favor del tratamiento antibiótico y otros dicen que no sirve. Entonces yo pienso que es un tema que hay que investigarlo más para poder saber si efectivamente esto funciona o no. Ahora, hay otra cosa, pues, Bruselas no tiene vacuna, pero Leptospira sí tiene vacuna. Pero ¿qué pasa con la vacuna de la Leptospira? Es que la vacuna de la Leptospira tiene, en algunos casos, cinco o cero grupos. Pero Leptospira, las Leptospiras patógenas pueden tener más de 250 o cero variedades. Entonces yo solamente estoy protegiendo contra cinco. Nada, el menos del 1%. Entonces, entre más cero variedades o cero grupos tenga la vacuna, es una vacuna mejor. Si yo estoy, si yo estoy vacunando con una vacuna que tiene dos, o sea, que tiene canícola y tiene híctero, o tiene canícola, pomona, híctero, y tengo otra que tiene más, la que tiene más me está funcionando mejor. Porque está protegiendo contra más. ¡Ay no, qué angustia! Y otra cosa es el tiempo de vacunación. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vacunar a los perros cada año. Cada año con la triple y bueno. Pero resulta que en un estudio que hicimos hace poco acá en Medellín, encontramos que los perros vacunados de hace menos de un año ya no tenían títulos de anticuerpos contra Leptospira. Por tanto, la vacuna no está protegiendo el año completo. Ni siquiera el año. Entonces, otra cosa que se tiene que empezar a pensar es en disminuir los tiempos entre vacuna y vacuna. Bendito. Bendito. Sí, eso para los perros que tienen acceso a vacuna. Porque eso es lo otro. Porque es que las personas, y también puedo decir que no es por desconocimiento, en la mayoría de los casos, ellos no saben que tienen que ponerle más vacunas. Que la rabia. Exacto. Porque vos le preguntás a la persona, bueno, el perro está vacunado. Sí, doctora, está vacunado. Muéstrame el carné. Te sacan el carné de la secretaría. Entonces. Y van a la secretaría, perdón, a la vacuna de rabia como tres veces en el año. Pues la gente no se le ocurre que es una vez al año. O sea, cada que hay jornada van y lo llevan y lo llevan. Y lo peor, porque no les informan. O sea, a mí me parece que es un trabajo que deberían hacerlo también desde salud. Decirle, pero es que acuérdense que estas no son las únicas vacunas que necesita el perro. Porque ellos están tranquilos porque el perro ya está vacunado, pero no. Entonces, le hace falta, le hace falta el resto de vacunas que son muy importantes. Lo mismo con los gatos. Bueno, igual, la única enfermedad zoonótica de los gatos que tiene vacuna es la rabia. Porque las demás vacunas son importantes para la salud de ellos, ¿cierto? Pero igual, pues aquí hago la cuñita, que también los gatos necesitan vacunas diferentes a la vacuna que da la secretaría de salud. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. Y la vacunación debe ser religiosamente anual. Eso sí es muy complicado. La mayoría de la gente no lo hace. No, mire, yo estoy atrasada 15 días. No, pero déme una esperita que esta semana la solución sea suena. Me desatraso, me desatraso. Son muchas bocas que alimentar. Eso, la sacada de la vacunación de todos los animales vale mucho. Sí, la sacada de la vacunación vale un montón. Se tienen que programar ahorrar día 20 mil pesitos mensuales para poder ajustar el año. Cuando, por ejemplo, se detecta un caso en el que se determine que el animal debe ser eutanasiado, si el dueño se rehúsa, ¿qué pasa ahí? Nada, no. No se eutanasie ya. Sí, no se eutanasia. Pero eso es, o sea, mira, a mí eso me parece preocupante. Porque es que, mira lo que pasó, un ejemplo de la vida real muy actual, lo que pasó con los pitbull. Cuando los pitbull, pues, mágicamente se volvieron peligrosos, que toda la vida han sido una raza de cuidado. Pero cuando mágicamente se volvieron peligrosos, los empezaron a matar, los empezaron a botar, ¿cierto? Yo pienso que uno como médico veterinario, uno debe tener mucho cuidado cómo le dice las cosas a la persona. Porque es que yo le puedo decir a una persona, de una manera muy amable y pensando en el bienestar del animal, primero, que tiene que eutanasiar al perro, pero mostrarle, pues, o sea, por qué. Y no decirle que el perro es peligroso porque entonces la persona no te va a pagar lo que vale la eutanasia, que la eutanasia no vale dos pesos. Y más si pensamos en lo que tiene que hacer después, o sea, en la cremación del animal, entonces la persona va a preferir ir a botar al perro o ir a matarlo a ella, ¿cierto? Entonces yo creo que también eso es un tema que hay que tocarlo con mucho cuidado. Porque una persona que quiera mucho al perro no lo va a eutanasiar, pues, porque es que el perro se vuelve parte de la familia. Entonces uno no va a matar a un miembro de la familia porque, pues, porque si yo no lo veo enfermo y si yo no estoy enfermo y si nadie en la casa se ha enfermado yo, ¿por qué lo va a matar, cierto? Entonces es un tema que me parece a mí que es muy, muy complicado de tratar. Uno le da la opción al propietario, pero si él no quiere, pues entonces no se puede hacer nada, ni tampoco yo le puedo mandar la policía ambiental para que se lleve el perro porque no, eso no se puede hacer. Pero sí es educación, educación a los propietarios. Pero antes de educar a los propietarios, como lo decía Catalina, sí hay que educar a los médicos veterinarios y a otra población, que también me parece que es muy importante en todo esto. Y es a los tenedores de mascotas, a los defensores de animales. Albergues, refugios, hogares de paso, todos los que manejen más de un animal, yo manejo el perro, son míos todos, pero los que recogen perros, que explotan un montón de animales. Que entran y salen. Entran y salen, que no hacen ninguna cuarentena, que los unos se juntan con los otros, que los otros con los unos. Exactamente, entonces me parece que jornadas de educación con todas estas personas son indispensables para que ellas conozcan todos los riesgos que tienen los animales y que tienen ellos por estar en contacto con los animales y que van a ser también trasladados a las personas que adopten estos perritos, ¿cierto? Sí, sí, bueno, se eutanasia el animal. ¿Con ese cuerpo debe haber un cuidado especial post-mortem o...? No, no, solo el animal ya tú lo llevas a, pues lo mandas donde sea que se estén incinerando los perros ahora, no sé cuál empresa sea la que se encarga de eso, pero igual... Sí, sí, sí. Exacto. Pero igual vos lo llevas, pues ya se hace la incineración, porque pues ya enterrar el perro, a no ser pues que tengas tu terreno para enterrar el perro, pero no, o sea, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Erika, como propietarios del común, pues como personas que compartimos con perros y gatos en nuestra casa, ¿qué acciones podemos estar haciendo que afecten para bien o para mal estos temas de salud pública? O sea, ¿qué cosas que para una persona le puede parecer lo más normal, posiblemente está poniendo más en riesgo, ya sea que yo contagie con algo a mi animal o al contrario? Pues empezando por dejar el bollo, ¿no? Es la limpieza en la casa, cuando uno tiene perros, uno sabe que los perros, en el imaginario de uno, es que yo lo voy a sacar a orinar y él va a orinar solo en la calle. No. ¿Y qué va a hacer popó solo en la calle? No. Entonces, ellos a veces hacen en la casa. Menos merceditas. Merceditas nunca hizo. Se podía morir. Pues qué bueno, yo no he tenido ningún caso de eso. No, merceditas. Pero todos, o sea, es eso, mantener muy bien limpia la casa. Evitar, o sea, tenerlos vacunados, tenerlos desparasitados. La vacunación, como les digo, debe ser anual y la desparasitación depende de los hábitos del perro, porque si yo tengo un perro que nunca lo saco de la casa, pues yo no tengo que desparasitarlo cada tres meses, pero si tengo un perro que lo llevo al parque, que lo llevo a una caminata o que lo llevo a una guardería, porque hay muchos perros que van a guardería, entonces están en zonas verdes donde ellos pueden comer una cantidad de cosas, puedo desparasitarlo cada tres meses. Ahora, Catalina que hace clínica me puede ayudar con eso, y es que en lo que a uno le recomiendan los veterinarios de clínica es que le haga un coprológico previo a la desparasitación, ¿verdad? Pero no siempre todas las personas tienen acceso a hacer un coprológico antes de la desparasitación, entonces uno podría pensar en desparasitarlos cada tres o cada seis meses. Pues yo pienso que es eso, aseo y manejo, no dejarlos, estar en contacto con otros perros, si no están seguros de su estatus vacunal. Yo a veces veo gente que sale por ahí con los cachorritos, unos perritos que tienen semanas o que tienen dos meses, y yo digo, pero cómo lo están sacando a la calle y lo están juntando con otros perros, sin saber si los otros perros están vacunados, están desparasitados. O van y lo ponen ahí en la mitad del parque. Pero como son perros muy bonitos, entonces la gente quiere mostrar su perro, ¿cierto? Pero entonces eso es cuestión de educación, o sea, por eso el médico veterinario tiene un papel supremamente importante en la educación de los propietarios, que eso se le ha olvidado a los veterinarios de ahora y que a nosotros no lo enseñaron mucho. Y ahora no, nosotros no trabajamos en EPS, uno tiene tiempo de atender al paciente, al propietario con calma, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Ahí meto la cuña con los gatos, que mucha gente nos dice, pero ¿para qué es parasitar el gato si el gato no sale, si el gato es de apartamento? Pues les recuerdo que los gatos comen muchos de los insectos. Yo no creo que haya un apartamento en Medellín que no le entre ni una chapola, ni una lagartijita, ni una arañita. Esos insectos son hospederos también de muchos parásitos. Entonces también hay que desparasitar el gato aproximadamente cada tres meses. A mí a veces me llaman, venga para que lo vacune y lo desparasito. O sea, esperan hasta un año para la desparasitación nuevamente. Sí, exactamente. ¿Qué más les podríamos recomendar a ellos? Pues es que en lo posible, pues por lo menos en los albergues grandes de acá, de Medellín, hacen eso. Les hacen exámenes de ingreso y entonces dependiendo pues de su estado, los ubican en uno o en otro sitio para evitar contagio de lo que sea que tengan y bueno, y se les hace tratamiento y los dan o no dan adopción. Lo mismo deberían hacer los albergues. Pues es complicado porque es que una prueba vale. No es una prueba para identificar Bruselas, una prueba para identificar Leptospira, cuesta, decimos, al promedio de 60 mil pesos por animal. Eso no lo regalan, ni yo lo puedo hacer tampoco pues con un kit que compré, no. Entonces... ¿No hay kit? ¿No hay? Pues puede haber, pero me dice si es positivo o no anticuerpos, pero si yo quiero saber exactamente si está o no, pues entonces necesito invertir un poquito más de plata y no hay plata para eso. Porque es igual que sabemos que las personas que tienen albergues son personas que los tienen porque quieren mucho los animales y quieren, que yo no creo que ninguna de ellas quiera hacerle el mal a los animales, lo que pasa es que no tienen muy buenas formas siempre de cuidarlos. Entonces, en la medida de lo posible, si yo veo a un animal que está enfermo, que llega con signos clínicos de alguna enfermedad infecciosa, yo necesito aislarlo hasta que yo sepa que tiene. Llamar al veterinario, llevarlo al veterinario para que le hagan exámenes y si me doy cuenta que ese animal puede ser un riesgo para los demás, entonces no dejarlo en contacto o tomar la decisión de aplicarle la eutanasia. Porque si no, o sea, son animales que van a estar en contacto todo el tiempo. Entonces tendría que tener lugares destinados para esos animales que tienen algún tipo de enfermedad infecciosa. Mínimamente eso, una cuarentena, un lugar aparte. Sí, eso es lo mínimo que se debería tener y muchísimo aseo. Y ojalá vacunación y desparasitación para todos. Cuando habla la doctora Erika Tatiana de aseo, yo tengo ahí, pues, yo me siento muy triste porque yo sé que cuando las personas oyen hablar de aseo, solamente tienen en su mente fab y fabuloso. Pero se necesitan desinfectantes Se necesitan desinfectantes De un tipo muy especializado que puedan combatir algunos parásitos, algunos virus y algunas bacterias que no todos, por ejemplo el límpido tiene función contra el límpido, hipoclorito, eso, de hipoclorito tiene una función contra unos los de cuateramonio cuaternario tienen función contra otros Entonces, de todas maneras, como siempre hemos dicho, pues nosotros hacemos un llamado a todos los rescatistas y a todos los albergues, hombre, si uno va a hacer de moquillo, si no tenía una buena profilaxis, es decir, una buena vacunación y si no está haciendo unos protocolos correctos de limpieza entre perro y perro, en el suelo, en los en las camas, pues, en las cobijas, en todo eso, en las cocas, en la disposición de los residuos, en uno, en la suela del zapato, en yo no sé qué eso todo es una cadena de contagio que cuando uno no la hace de forma responsable y con todos los requerimientos técnicos, va a terminar perjudicando no solo al animal que entró, sino a todos los que ya tenía saludables inclusive, pues, a uno mismo en el caso de estas enfermedades de las que estamos hablando hoy en el programa No, y además, no son desinfectantes, que era lo que vos decías que se van a conseguir allí, pues, en el almacén de cadena Y que valen, chico, en el cano, yo iba a decir En el almacén de cadena, o sea, son desinfectantes verdaderamente que cumplan la función, que tengan concentraciones y que uno tenga que aprender a manejar, entonces hay que investigarlo Exactamente, y además, se tiene que saber que no todos los desinfectantes por buenos o por caros que sean, sirven para todos Entonces, si yo tengo, en mi, o sea, si yo tengo 20 perros en la casa y he tenido parvovirus, pues, he tenido parvovirus entonces, yo sé que necesito buscar un desinfectante para el cual el parvovirus sea sensible pero no necesariamente para ese va a ser sensible el moquillo entonces, lo que tengo que saber es qué ha circulado en el albergue ¿Cierto? Para hacer... Para hacer con qué atacar Exactamente, porque no todo me sirve para todo tampoco y el límpido es desinfectante, pero no me va a matar los agentes de la misma manera solamente es como para quitar el mal olor realmente Exacto Pero la gente cree que el límpido, pues, es... El límpido, como tal, sí tiene una capacidad, pues, bactericida y de todo pero no es un... no es un... no es el producto, pues, la pieza de ultimate cleaning product, no Lo último en guaracha, no Pues, uno tiene que investigar bien, porque este tema de la desinfección es un tema bastante delicado en el tema hospitalario se manejan muchos productos y además, aparte de que se manejan muchos productos y hay demasiados animales que combatir Ahora estamos creando animales mucho más... bueno, animales no, pues, seres micro... Micro seres Micro seres Resistentes Resistentes a un montón de antibióticos, a un montón de agentes de limpieza que nosotros mismos los estamos creando y que ahora son más difíciles y más difíciles de destruir y de combatir Erika, ¿crees que nos falte algo más por decir? ¿Alguna recomendación? Pues, para los médicos veterinarios que están escuchando el programa y para las personas, pues, que tienen albergues la principal recomendación es, como ya lo he dicho, capacitarse en... no solo... o sea, si estamos hablando de zoonosis en todas las enfermedades que puedan ser zoonóticas porque igual, si yo no pienso que pueda ser una enfermedad, no voy a hacer el diagnóstico y, por tanto, no voy a hacer prevención y no voy a... de ahí no va a pasar, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante Pensar en... o sea, estudiar muy bien cuáles pueden ser las enfermedades que el perro puede tener dependiendo de la zona, porque tampoco quiere decir que todas estén presentes no, dependiendo, pues, de la zona donde yo esté Para los rescatistas, pues, y las personas que tienen albergues, también que se capaciten mucho y... educación a los propietarios es lo más fundamental para... para los médicos veterinarios, pues y para las personas que se van a dar en adopción a un perro que estén seguras de que el perro esté sano para que no vaya a... a contagiar a otros perros si hay más perros en la casa de alguna enfermedad que no se les haya identificado o a sus nuevos propietarios O sea, no entreguen problemas Exacto... y que vayan a terminar después siendo, como ella dijo, abandonados o lo matados por mi propia mano En esos casos, como decíamos, entonces, al principio del programa, pues, estas enfermedades de salud pública que... que afectan la salud pública, no solamente afectan a los animales, sino que también afectan a los seres humanos son enfermedades que compartimos y que nos ponen en riesgo a todos Entonces, el llamado, como la misma disciplina de la salud pública es transversal a todo el mundo para que tenga medidas de prevención En la prevención está todo, o sea, hay que prevenir hay que evitar que estas cosas sucedan que estas enfermedades logren esparcirse que logren contagiarse a los seres humanos que logren afectar a los animales a través de la vacunación de las normas correctas de higiene y de acatar, pues, como... recomendaciones básicas, pues, como de tenencia de animales y de todo esto para evitar, pues, como que estas situaciones se agraven y que terminen en una tragedia como ya han venido sucediendo muchas veces en el país por culpa, pues, como de la desinformación y de la mala preparación Doctora Erika, pues, yo le agradezco mucho que haya venido al programa nos haya explicado todo este tema tan interesante que, como dije al principio, pues, nos... nos concierne a muchas personas que queremos los animales, que tenemos animales en nuestra familia y por enseñarle a todos nuestros oyentes de Ládralo cuáles son esas enfermedades que compartimos con nuestros perros y gatos Muchas gracias, Juliana Muchas gracias, Catalina, por invitarme Eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la agenda de la semana en Ládralo Bueno, el día de mañana va a haber una jornada gratuita de implantación de microchip desde las ocho y media de la mañana en la carrera 79A con calle 94D Ese es el barrio Robledo Miramar en la placa deportiva La Torito como una seis Recuerde que debe presentar perdón, fotocopia de la cédula y de servicios públicos del municipio de Medellín Este servicio es gratuito no les van a cobrar absolutamente nada por él Y el 13 de septiembre, la próxima semana también va a haber una jornada en la calle 6C Sur carrera 84C en el barrio Guayabal Rodeo Alto Vuelvo y repito deben presentar la fotocopia de la cédula y de los servicios públicos es solamente para habitantes del municipio de Medellín es un servicio gratuito no es un GPS no es un dispositivo de rastreo es simplemente un mecanismo de identificación que permite precisamente en caso de que alguien encuentre a su animal identificar que le pertenece a usted y podérselo devolver en caso de extravío pero no es un GPS de rastreo y nosotros teníamos una invitación pero ya no la tenemos no, es que tenemos jornada el próximo campaña de esterilización el próximo domingo pero ya tenemos todos los cupos listos para el mes de octubre tendremos una nueva campaña para que estén pendientes en nuestra página web y en nuestras redes sociales de cuándo va a ser para que se inscriban y muchas gracias entonces a todos nuestros oyentes por habernos escuchado hoy otra vez en su programa Ladral y nos volveremos a escuchar el próximo jueves con otro tema para los que queremos y protegemos los animales muchas gracias chao chao un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales dirige y conduce Juliana Ríos Ordeni y Catalina Jeffers Mejía escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Ladralo por un mañana animal libre de crueldad y y y y y y y Gracias.